Y hoy nos estamos dando el guille oriental, ¿verdad Che Rosita? Mira oriental, por acá atrás hay una crema de calabaza que está todo el mundo, mira. Ay, con la cremita de calabaza, pero hoy nos pasa con placer porque nosotros aquí los puertorriqueños, aunque nos encanta la ría bichola, pero nos fascina el arroz frito. Claro que sí. Todo lo que tenga que ver con arroz, pero el arroz frito es una cosa... Sí, somos arroceros, somos una cultura arrocera. Y cuando a usted le sobre el arroz blanco, no se preocupe porque se lo va a aguardar. Y lo va a hacer mañana o al otro día o por la tarde, como una recitación. Y no se me ocurre, gracias por eso. En esta ocasión, pues mira, vamos a vertir un chorrito de aceite de oliva extra virgen. Estoy utilizando el aceite de oliva goya porque si es goya tiene que ser bueno. Te ayudo, te ayudo. Y vamos aquí a batir un poquito de huevo y sobre el aceite vertimos el huevo y dejamos que se nos cocine. Porque es uno de los ingredientes para el arroz frito. Claro que sí. ¿Y tú sabes por qué yo pongo el huevo primero, Grisel? ¿Por qué? Te iba a preguntar. Porque nosotros necesitamos añadirle un poco de revoltillo al arroz chino al final. Pero se echa al final el revoltillo porque si usted le echa la salsa soya al arroz y el huevo está dentro del arroz, el huevo se va a pintar del color... Y esto como que no nos gusta. No es atractivo en la vista, no es atractivo. Ok, entonces te estamos haciendo el revoltillo. Ya está este revoltillo porque esto es... Esto es rápido. Esto es rápido. No tiene que esperar a que se seque tanto. Ok. Ok, porque luego él va a ir rompiéndose dentro del arroz. Lo colocas en el mismo... Mira que rápido. ... platito. Ya esto está. Ok, y entonces procedemos a... Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vertimos otro poquito de aceite. Ajá. Y vamos a vertir la cebolla. Cebollita. Bien picada. El ajo. ¿Se puede usar este mismo? Sí, por favor. Menealo, Grisel. Vamos, vamos a menearlo. La cebolla y el ajo. El ajo es opcional, pero a mí siempre me encanta añadirle ajo porque es un ingrediente que nos gusta mucho a nosotros a la cultura puertorriqueña. Tú comete un arroz chino criollizado. Le voy a añadir un poco de pimiento cubanela amarillo o verde, si usted quiera, anaranjado, rojo, porque así le damos más colorido a nuestra receta. Mientras tanto la cebolla se va tornando traslucente. Yo le voy a añadir unos pedazos de jamón cocido. Ahí vamos con el jamón. También usted puede... Vamos con el jamón. Vamos a añadir jamón cocido. También puede utilizar lomo de cerdo picado en trocitos, pechugas de pollo, camarones. Puede añadirle también tofu, si lo quiere hacer totalmente vegetariano. Ok. Y esto es una opción para añadirle diferentes modos de proteína a nuestra comida. Exacto. Entonces, mientras tanto, esto va cocinándose. Ahorita regresamos al segmento para añadirle el arrocito, los vegetales, el repollito, la lechuguita, el huevito, la salsa soya, todo eso, nena. Y mientras yo te ayudo aquí, nosotros nos vamos a una pausa y venimos en breve. Claro que sí. Ya tu mañana. Sí, ya estamos ahorita. Qué rico huele. Bueno, aquí estamos con la receta del arrocito de Chef Rosita. Al estilo puertorriqueño. Al estilo boricua. Porque tú sabes que nosotros todos los criollizamos acá. Claro que sí. Bien, bien, mire, esto ya está listo. Esta receta usted la puede conseguir en goyapr.com. Busque las recetas de Chef Rosita en tu mañana y, mira, compártela con esa gente linda. Sorprenda a los feos. Y a los feos también. Y a la gente, ¿verdad? Porque los feos viven. Sí, a las lindas. ¿Verdad? Bueno, entiendo. Todo el mundo es bello, Cristel. Todo depende del cristal con que uno lo mira. Ahora es para el arroz. Ahora es el arrocito. Mira, pueden utilizar el arroz goya que viene disponible en grano mediano y grano largo. Estoy utilizando el grano largo porque es el más que da la tendencia de comida oriental, pero usted use el arrocito blanco que le sobró ayer. Utilice, recicle y sorprenda a los atudos con esta comida oriental. Yo lo que hice aquí fue que en la sartén o un wok, calenté aceite de oliva, añadí cebolla, un poquito de ajo si usted lo prefiere, pimientos de colores, hice un revoltillo aparte. Entonces mezclé todos estos sabores y añado ahora el arroz blanco cocido y entonces vamos a mezclarle los sweet peas y las zanahorias y hojas de repollo verde y violeta con pedacitos de zanahoria también o si no lo puede hacer con lechuga. Yo creo que él quiere comer hoy arrocito. Yo creo que sí, porque él está pegadito ahí. Porque él está ahí como que bien pendiente, pero mira, ahorita él se comió una crema de calabaza, así que él... Míralo ahí, está pendiente. Bien, entonces ahora que están todos estos sabores integrados es que le voy a vertir la salsa soya. Llevo el momento. Y para las personas que necesitan comer bajo en sodio, pues mire, viene la salsa soya live. Si no, bajo en sodio, la salsa soya bajo en sodio. Si no, pues la diluyen un poquito de agua. Bien, entonces ya estos sabores con la salsa soya, mira, Andricel. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Miren ahí el resultado final. Y entonces le vamos a añadir por él al final el huevo batido. ¿Te acuerdas del revoltillo que hicimos al principio? Claro, y ya. Y ya. Eso está, es una receta fácil. Usted sirve la... Rápida. Lo sirve en una vajilla oriental, le pone los palitos. Aunque no sepan comer en palitos, usted se los pone. Yo sé comer en palitos, mira. Vamos a pasar con su gel en lo que entonces yo me como este arroz con los palitos. Mira, después, 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 después.